Saqué una pluma y libreta, me puse a hacer letra, luego está donada El corrido es para un joven, serio de buen porte, que buen camarada Sencillo al tratar a la gente, también de repente agarra la parranda Arman pilas de varios carros, pero no hay pecado, les gusta pasear Van derechito a la ruta, la vida disfrutan, porque son alegres Y al calor de unos tragos, entre risa y charla, también se amanece Las noches las hacen días, son de buena pila y acción los muchachos Cristian se mira contento, a su lado atento, su amigo buen frano Hay una buena amistad y sincero aprecio, pues son como hermanos Fuerte saluda de mano, a su amigo el compa, cuando al rancho va La tierra donde fue criado, pasen mil años, no te olvidarán Con la sonrisa en el rostro, lo dice orgulloso, soy de acratita Mis respetos pa' mi papá, lo admiro, lo aprecio, al viejo de oro Por usted mi madrecita, la vida daría, pues son mi tesoro Y en mi mente está mi hermano, cuando me echa un trago, a veces le lloro Saqué una pluma y libreta, me puse a hacer letras, luego está tonada El corrido fue pa' un joven, serio de buen porte, que buen camarada El que ha estrechado su mano, saben que es muy fino Cristian él se llama El corrido fue pa' un joven El corrido fue pa' un huerto Elror fue pa' un soldado Gracias por ver el video